Muy buenas youtube, hoy vamos a un nuevo video de personal 3 Robat Contrable Historia. Estamos en el 25 de agosto, en la noche del 25 de agosto. Vas a hablar con Elizabeth. Es como si tu presencia brillara mucho más que antes. Puede que tu trabajo esté empezando a dar fotos. Toma, no es gran cosa. Es un regalo de mi parte. Téntalo. Realmente hay que recuperar dos. Hoy no puedo obrar los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más poder puedes hacer y que pueda ayudarte. Si tu te interés tendría que tener algo, eso es. Consigo el quinto documento antiguo. Veo que ya lo has completado. Ven, llévate esta recompensa. 50.000 yenes. Muy bien, ¿eh? ¿Y qué nos queda? Progreso, serie de fusión, número 3. Número bolilla. Tengo un nombre bolilla con la habilidad agilado. Oh, informa Elizabeth. Me queda probar un bol de ternera. Si tú no tienes una fecha que nos marque alguno de... Aguantemos para afuera y a ver cómo va. Otro agostito Nota que ahora las vacaciones de verano Como el festival de cine A lo mejor debería invitar a alguien que dé la presidencia Para que vengan conmigo Más cine todavía, tío Se ha dado cine, ¿no? ¿Será así en Japón, de verdad? Tengo un mensaje de texto ¿No es libre? Kenji, hombre, hace mucho tiempo Como iré en clase, avísame si quieres ir a algún lado No tengo nada que hacer Hasta la tarde Tomochika quiere pasar a un lado conmigo, gracias a la persona de Arcano De adaptar su propuesta Pues sí, Tomochika le hace Tienpísima, además fue el primero que me estuvo hablando Así que Hay que responderle un poco Hay como las relaciones a conmigo Su querida He cantado demasiado La garganta me está matando No creo que podamos mantener este rollo mucho más tiempo También porque como estudiante tiene recién contados Por cierto, no me había parado a pensarlo detenidamente Pero ahora me voy a casar ¿Y esa es que puedo hacerla feliz? Gracias a mañana Muchas parejas son felices en el matrimonio, ¿no? No, no tenemos que ser otra más Como chica parece aliviada He aprendido un poco más sobre él Parece que esta sea la última vez Y tú y yo Venga va, hagamos otra cosa Vamos a los recreativos Despedida soltera Tras este reto con Tomochika he decidido volver a la residencia En realidad hace un calor infernal A lo mejor no está mal Si imaginamos que es una fauna ¿Veis? Eh... Bueno... No digo nada Versajes Juegos y vacantes de la zona de lograr Y tiempo y si nos vamos a trabajar Tiempo y si nos vamos a trabajar Y ya no pasa nada La de currar en verano no se la saben mucho La que va a hacer Los vistos aquí a ver si hay algo nuevo Vale Ahora después de recibir 50.000 yenes Trabajar Pero bueno Un hombre de negocios ha tratado de pelearse conmigo Pero he encontrado bien la situación Trabajar 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 que se acaba el verano, tío. Estaba insistiendo. ¡Oh! Te afuco porque me lo sale en gris. Te invitamos a... Mitsuru. Uff, le has tirado a Mitsuru de esa manera. Yota, ¿cómo puede pulmintrarse la comida ardiendo con el calor que hace? No suelo de verlo. Es que podría salir un rato con él. Perdón a preocuparme, de veras. Papeyuca, perdón por ser tan plasta. Te la compensaré. Te doy la mitad, pero vas a tener que usar mis palillos. No tengo ninguna de sobra. ¿Cómo voy a querer eso? En fin, no voy a hacer los deberes. Es que voy a concentrarme y les voy a ganar. Yota, parece que cae... ocupada de que esté de humor para ir al cine. Bueno, pues no se lo dice esto. Bueno, vamos con Junpei. Si no me doy prisa, me voy a perder a Steiner. Pero por otro lado tengo que pillar algo de pape o me voy a descargar. Yota, y va a haber algunas pelismas. Te apuntas o puedes jugar lo que quieras, colega. Debería que te voy a decir con Junpei. Ahí va. Genial, dame un segundo y termino de comer. Lo que está en el lugar con el que está bien, ¿no? Lo que está en el lugar con el que está bien, pero... El que está bien es muy tranquilo. Lo que está bien es que está bien. Es muy bueno. Ya así es que está bien. Es muy bueno. Vamos, vamos. Vamos a ir. Me, es un poco de la comida. ¡Oh! ¡Tocoro de! ¡Suscríbete al canal! Es horrible y ideal que me esté calor cada día, pero es buena temperatura para hacer ejercicio. Y tengo una fiesta de simpático. Simpático. Se activa más con el calor y los acentos de entrenamiento aumentan. En condiciones perfectas, pero era la torre Tartar. ¿Qué me dices? No, o sea, Tartar, la hemos echado todo el sol de ahí. Me sacará... Uy, azúcar libre, ¿eh? ¿Qué haces? Ah, no. ¿Dónde está el azoteo? He usado mucho de jardines, pero me entro la curiosidad. La cosecha será mejor de carrera si cuidamos juntos las manos para el azoteo. Si puedes echar una mano, y va. Seguro que todavía hay cultivos para cosechar en la maceta de la azotea. Debería cosechar, eso es el túnel. Bueno, ya no hay ganas. Mmm, no hay nada cosechado. Me da pereza. Me da mucha pereza a la azotea. Yo puedo mirar... Me da mucha pereza a la cinta... Seguro que tiene más. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, pero no hay nada más. Me da mucha maluca euую. Te he sube de... No hay nada más, ya es el teo, no. Pero bueno, no hay nada más fácil. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto que siento es ilusión, no sabía que fuera de esa manera, me llevo una decepción tras otra, lo último que necesito es otro tío para comer. ¿Qué tal? ¿Vamos a tomar algo? Ese me vino a la comer, creo que mi relación con Ayashi se estirará pronto. ¿Le voy a pasar el día con Ayashi? Pasar tiempo con Ayashi. ¿Lo apuntas? Pues entonces, estas de aquí, me hace que pillemos algo de ramen. Esto hasta que te cagas, si tuvieras bastante negatividad, un poco a mi madre. No me olvido comentártelo, yo como gratis aquí. Pero no solo aquí, yo también en los demás restaurantes de la zona de Tiena, porque me patrocinan. De todos esos tiendes. Entonces, si no quiero ver de ahí. Chieven lo que quiero ver qué tengo. Estoy teniendo lo que quiero ver que ese tiendes, lo que quiero ver es que me lo voy a sacar de ahí. Pero si no quiero ver de ahí. La verdad lo que quiero ver. Te quiero ver que aquí es que me lo voy a hacer. No, 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 pero no, no es una fuerza de lo que se puede. Es decir, ¿verdad? ¿Tienes un rival? Si, no, nunca me gusta. El enemigo es el enemigo, y el enemigo es el enemigo. No hay un campeonato para ganar. El enemigo es el enemigo. El enemigo es el enemigo. ¿Puedes hacer el enemigo? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Ese es el potencial? Tengo la sensación de que estamos entrechando lazos... ¿Dos? ¿Solo? ...me se ha quedado mucho más. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene sentido Fuuu Queee Si te salgas Me voy a informar A Zomi Maiko A Bunkichi A Bunkichi A Bunkichi ¿Quién está ahí? ¿Dónde está ahí el daño? ¡Dios, cargón! ¡Oh my boy! ¡Suscríbete al canal! 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 Un crítico. Trabajar, los fans a ti. Trabajar, Vaisuri. Vale, Zynga. Vale, Zynga. Vale, Zynga. Y Garou. Vale. Trabajar. 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 ¡Qué onda, tío! Espero que si estás débil le voy a hacer el fluego ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Ah, tío! O sea, tanta gente coge, dame, te vas Te voy a dejar coger a 30 personas Dice Vale Bien, te toca nada No tienes Me gustaría ver el especial del chaval Hostia A ver si nos da para ver, me gusta el chaval en la tarta ¿Puedo? A ver si nos da, me gusta el chaval en la tarta ¿Qué te beso está? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te beso está? 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 ¿Qué? ¿Qué te beso está? 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 ¿Qué? ¿Qué te beso está? 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 ¿Eso es una buena opción? ¿Que te pongo? ¿Que te pongo? Vale, le pongo... ... 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 So 3, 4 y 5 he quitado muchas personas he dejado espacio para coger otras pruebas vale, se acabó ahí viene el... hola ya 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 nuestro link nos ha fortalecido. Es casi de noche, he decidido desconectar mi salida de la habitación. ¿Has estudiado algo? Parece que cada vez hay más, los llamáis los perdidos, ¿no? Yo quiero ser imprudente, pero me gustaría hacer un buen uso de mi poder. Ahora que me da un nido oficialmente es lo que está pasando, mi perspectiva ha cambiado, y eso que solo nosotros lo podemos hacer. Y nos encargamos del huerto de la frontera. ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué dicen? ¡Suscríbete al canal! 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 Mizzuru, Mizzuru. Estaba llena de termina con Mizzuru, ¿sí podría tener una nueva habilidad? ¿Cuánto? Trato con Mizzuru. Pero seguramente hay algo que quiero hacer, quiero quedarte un rato conmigo. Me encantaría tu a la gente. Este momento empezaría a preparar. Sí, 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 sí. Hoy vamos a hacer una comida de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce. Aunque no me guste mucho. Por eso, yo me guste mucho. Es una cosa que me guste. No, 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 no. Es un poco de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce. No, no. No, 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 no. No, no, no. Un saludo. El saludo de dulce 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 de dulce. Un άzgúliice. No hay απacidad que permitida de dulce de dulce de dulce de dulce. L � Cesc composed de dulce de dulce de dulce de dulce, pero ese es lo que me his assignó tan le fucking. What del, que hiciste que me met asi de dulce de dulce. Algunasότεas veces me forgive y me fascinabagence como máu, como una década. QuisTo se como una vez. Lo que sea que intentaba SimonParteiría al principio. Es que viene la razón porque es un jardín GusGdos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es, veo que se está estudiando. Con lo que alcanza la resistencia eléctrica de cero a su temperatura hermética se considera superconductor. Como resultado la electricidad puede transmitirse por el hasta el infinito si se mantiene a una temperatura apropiada. Muchos años intenté usar este término para declararle memoria a alguien. Memoria por ti es superconductivo, le dije. Entusiasmó la cristo y empezamos a salir. El entusiasmó no es que sea muy científico, así que puedes ir rápido en interés. Vale, a lo siguiente. Pero por qué no es intelecto la respuesta. La respuesta es terminada por hoy. Y tenemos keisuke, miyamoto, kenji. Bueno, que tenemos que dejar aquí en esta parte, en el siguiente avanzaremos. Estamos a 1 de septiembre, hemos empezado el segundo trimestre del instituto. La verdad es que el juego está mejor en el instituto que en los días de verano. Es un poco hecho solo cine y un poco de cosas más. Y las pasamos aquí mirando por la ventana. Nos vemos en el próximo video. Les habéis rey y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!